La historia de España La historia de España La historia de España España hubo de resistir a esa coalición, casi desprovista de soldados y de marinos, pero no le faltaba el dinero, a condición, sin embargo, de que sus fecaleones, cargados de oro y la plata de América, pudiesen entrar en sus puertos. Hacia el fin de 1902, España esperaba un reto convoy que Francia hizo escoltar por una flota de 23 navíos bajo el mando del armilante Chateau Renaud, para protegerlo de las correrías por el Atlántico de las Armadas de la coalición. El convoy debía ir a Cádiz, pero el almirante, conocedor de que la flota inglesa surcaba esos parajes, decidió dirigirlo a un puerto de Francia. Tal decisión suscitó la oposición de los marineros españoles que deseaban dirigirse a un puerto de su país y que propusieron, a falta de Cádiz, ir a la bahía de Vigo, el noreste de España, que no se hallaba bloqueada. El almirante, Chetot-Renod, tuvo la debilidad de plegarse a esta imposición y los galeones entraron en la bahía de Vigo. Desgraciadamente, esta bahía forma una grada abierta y sin defensa. Necesario era, pues, apresurarse a descargar los galeones antes de que pudieran llegar a las flotas coaligadas. Y no hubiera faltado el tiempo para el desembarque si no hubiera estallado una miserable cuestión de rivalidades. Va siguiendo usted el engañamiento de los... Perfectamente. Continúo, pues. He aquí lo que ocurrió. Los comerciantes de Cádiz tenían el privilegio de ser los destinatarios de todas las mercancías procedentes de las indias occidentales. Desembarcar los lingotes de los galeones en el puerto de Vigo era ir contra su derecho. Por ello, se quedaron en Madrid y obtuvieron del débil Felipe V que el convoy, sin proceder a su descarga, permanecería embarcado en la grada de Vigo, hasta que se hubieran alejado de las flotas enemigas. Pero mientras se tomaba esa decisión, la flota inglesa hacía su aparición en la bahía de Vigo el 22 de octubre de 1702. Pese a su inferioridad material, el almirante Chatorra Enoch se batió valientemente. Cuando vio que las riquezas del convoy iban a caer entre las manos del enemigo, incendió y hundió los galeones, que se sumergieron con sus inmensos tesoros. Y bien, estamos en la bahía de Vigo y solo de usted depende que pueda conocer sus secretos. Gracias por ver el video.